Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Weravit, creador de contenido esponsalero por Infinite Galaxy y vengo un poco atrasado con los videos en este momento, anduve ocupado con algunas cosas personales pero bueno, acá les traigo el video de la actualización de esta semana la semana pasada no tuvimos la actualización, se retrasaron por algunos problemas pero esta semana tuvimos una actualización que nos trae algunas cositas nuevas dentro de lo más importante tenemos que en el centro de defensa, o sea acá en la parte de arriba donde vemos los edificios podemos activar o desactivar que las naves, que todas, todas las naves que tenemos participen en la batalla esto es algo interesante que tiene Infinite Galaxy, es que todas las naves que tengamos preparadas acá van a estar peleando cuando alguien venga a atacar nuestras naves pero claro, ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? yo tengo un montón de naves desbloqueadas como por ejemplo la ADES que tiene nivel 1 y no tiene equipamiento tengo la ATCO que está en nivel 1 y no tiene equipamiento, no tiene absolutamente nada si, sería interesante que a todas le creemos, aunque sea equipamiento verde el equipamiento verde no nos hace gastar casi recursos podemos conseguir, o sea los materiales nos van a sobrar muy probablemente así que podemos equipar todas con materiales verdes o con equipamiento verde y con el tiempo, cuando realmente la que queremos usar, o sea vamos armando solamente las que usamos activamente con equipamientos azules y de a poco con los violetas que son los más fuertes bueno, los legendarios, los naranjas o dorados son los más fuertes obviamente pero ya están un poco fuera del alcance de cualquier persona normal es muy para ballenas o para jugadores muy 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 viejos ¿cuál es el problema con esto? es que cada vez que nos atacaban esto me pasa yo cuando ataco a mi granja todas las naves las tengo que curar todas las naves piden recursos para curar no será mucho, pero imagínense si tenemos todas las naves desbloqueadas y tenemos que curar a todas en este caso no curaría a todas pero al menos las de recolección en la granja las tengo que curar sí o sí para poder seguir recolectando siempre son recursos perdidos siempre son naves que tengo que esperar que se curen o acelerar, usar aceleradores genéricos para curarlas y ahora podemos simplemente hacer que no defiendan y eso nos va a ahorrar bastante tiempo y recursos además agregaron para las movilizaciones el tiempo también de 3 minutos ya no tenemos que esperar 5, 10 o 30 minutos sino que podemos poner solamente 3 minutos esto es bastante útil si nos organizamos por ejemplo, nosotros estamos todos cerca para los alienígenas por ejemplo que son los que se consiguen en el evento unos eventos especiales muchas veces hacemos muchos simultáneos y estar todo el día esperando 5 minutos o 10 minutos o lo que sea es una pérdida de tiempo en cambio, si ponemos ya 3 minutos y están todos cerca que están quizás en una distancia de 20 segundos 30, 40, 50 segundos si están prestando atención esto se agiliza mucho más y se pueden hacer muchísimos más alienígenas en menos tiempo esto está muy bueno la verdad además cuando iniciamos ahora yo lamentablemente no lo puedo ver porque no soy la inició pero en algún lugar hay supuestamente un botón que nos permite lanzar el rally o lanzar la movilización cuando ya está llena o sea en este momento 7 podría estar mandando bueno ya estamos luchando pero ella supuestamente tiene ese botón que hace que la movilización ya pueda partir y no tengamos que seguir esperando y perdiendo tiempo con eso lo otro que creo que es lo más importante de esta actualización es que cambiaron los paquetes del nivel VIP 0 al nivel VIP 7 supuestamente el VIP 8 también pero el VIP 8 ahora nos trae efectos y antes si mal no recuerdo también nos traía de la nave efectos así que no cambió nada en ese caso los otros nos van a dar planos de la Artemisa esto está bueno pero hasta ahí no más ¿por qué digo hasta ahí no más? porque la verdad es que nos dan un total de 690 planos y necesitamos si no me equivoco 6300 planos para maxear a una nave y no más porque me baso en la cantidad de planos de la EF estos que podemos comprar que eran al menos antes de la actualización 6300 la verdad que no presté atención así cambiaron pero pienso que es lo mismo podemos comprar 6300 planos por un costo de algo de 1500 dólares o sea es un poco cara la nave realmente ajá perdón acabo de descubrir algo que no había visto antes podemos comprar 690 planos pero de este paquete podemos comprar dos ya tenemos 200 de este podemos comprar dos tenemos 360 y de este podemos comprar dos o sea podemos comprar 480 más o sea de los 690 en realidad son 1170 aún así no alcanza para maxearla pero bueno es la verdad que la Artemis es una buena nave el precio acá comparándolo con el precio de los paquetes especiales que yo venía comprando la verdad es que es mucho mejor si vemos este por ejemplo lo vamos a ver más caro por 38 euros nos dan 3800 lo cual nos va a dar para comprar unos 60 planos un poquito más de 60 planos si comparamos esos 38 euros con estos 48 que nos van a dar para 200 en vez de 60 es una diferencia muy 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 grande pero obviamente es un precio muy alto tengan en cuenta recuerden que esto es un juego no estén gastando de más si no pueden gastar si quieren gastarlo en el juego está perfecto pero cada uno tiene que saber cuál es su presupuesto para entretenimiento y no no deschavarse no irse tanto de mambo gastando en un juego cosa que después puede ser arrepentirse recuerden es solo un juego y deberíamos jugarlo para divertirnos siempre y cuando esto no afecte a nuestra vida personal otro punto que me parece muy bueno es que cambiar los puntos necesarios para naves fantasma arcaica esto me parece perfecto porque los reinos nuevos que es lo que cambiaron ahora bajaron los puntos para nebulas nuevas donde al principio era realmente muy difícil llegar a los puntos finales o sea llegar a desbloquear el último cofre la verdad es que las primeras 3-4 veces por lo menos que hice la nave arcaica no llegué a completar todos los puntos y me ha costado bastante sobre todo este es un evento que gasta la energía o sea que vamos a tener un costo sería gratuito es otra cosa porque vamos haciendo muchos ataques y tarde o temprano podemos llegar pero se complica la verdad me parece muy bien que hayan bajado los puntos y también subieron las recompensas en las nebulas más viejas o sea se va ajustando con el tiempo a medida que la nebula va avanzando los demás cambios son cambios relativamente chicos hicieron algunos cambios más cambiaron sobre todo la parte visual de cuando conseguimos los puntos VIP y cambiaron la parte visual nuevamente de la construcción naval que en este caso no estoy seguro de que me guste del todo me gustaba más la anterior que era bastante mejor que la primera la original pero bueno en este momento no molesta mucho es bastante similar solo que cambiaron las cosas de lugar nada más en fin esos son los cambios importantes de esta semana espero que esto les haya servido espero que les haya gustado y si les gusta el video no duden en suscribirse también pueden seguirme en Twitch como Wallabit si quieren ver más videos o más contenido creado por mi muchísimas gracias y hasta la próxima gracias gracias